Buenas tardes, soy Viña Galdós, fundador de GALDE y os doy la bienvenida a este webinar acompañado del IEBS Digital Business School. La temática de este webinar va a ser la que se indica en este titular, el Machine Learning Accesible para Startups y PIMs. Entonces, para ello vamos a ir recorriendo diferentes temáticas, casos que hoy en día están más de moda, menos de moda y sobre todo vamos a intentar quitarle un poco de misticismo a todo este asunto, de tal manera que podamos ver estas tecnologías, hasta qué punto son aplicables al rubro de las startups y las pymes. Antes de nada quería hacer un poquito de presentación. Yo soy Viña Galdós, llevo más de siete años trabajando especialmente para startups y pymes. Empecé inicialmente en el ámbito del marketing digital, luego estuve una temporada en el ámbito de la ciberseguridad y posteriormente me focalizé en la ciencia de datos. Fundé GALDE como marca en el año 2020, que es una consultoría de Business Intelligence IEA, así que digamos que todo esto que os voy a trasladar pues es algo que trabajamos en el día a día y de hecho los casos que os voy a comentar son casos reales. Anteriormente estudié un doble grado en Ingeniería Informática Masade por la Universidad de Deusto con una experiencia internacional en California, en Santa Clara University y de hecho he sido el octavo mejor experiente de Ingeniería Informática de España, según la Sociedad Española de Excelencia Académica. Hace un par de años fui profesora asociada en la Universidad de Deusto en diversas facultades. Soy miembro de la red Global Shapers promovida por el Foro Económico Mundial, donde hacemos proyectos de impacto social definidos por el Foro Económico a nivel local y por otra parte actúo como colaborador de IEBS, de la comunidad de IA y Saturdays y soy ponente en diferentes entornos, así como la Fundación Innovación Bank Inter, la Cadena SER, Euskadi Ratia, Euskal Enconter, entre otros. Así que sin más, vamos a ir un poco al ajo. El objeto de esta sesión es hablar un poco de lo que es, de alguna manera, filtrar el bombo y centrarnos en la practicidad, ¿no? De tal manera que, bueno, podamos conocer cómo se podrían aplicar estas tecnologías que se mencionan de análisis de datos, IA y demás, al ámbito startup, al ámbito pyme, ¿no? Que parece que en algunos casos pueden ser las grandes desolvidadas. Con ello, el objetivo de esta sesión va a ser obtener las claves necesarias para poder definir una hoja de ruta, ¿no? Aquí el objetivo no va a ser que acabemos siendo unos ingenieros de inteligencia artificial, sino más bien tener un poco nociones de cómo se podría incorporar algún proyecto o cómo se podría empezar a trabajar de tal manera que en un medio, largo o corto plazo, dependiendo de las situaciones que se encuentre la organización, se pueda aplicar alguna tecnología de este estilo. Entonces, para ilustrar esta situación, me suele gustar utilizar este gráfico. Este gráfico, bueno, viene de Google Trends como tal y es un gráfico en el que se muestra el histórico desde inicios del año 2004, básicamente cuando se genera la herramienta de Google Trends, hasta la fecha de hoy, ¿no? Entonces, aquí se pueden ver tres colores. El color azul representa el término de búsqueda de inteligencia artificial, el rojo el de la IA generativa y el amarillo el del Business Intelligence, ¿no? Entonces, se puede ver que allá por 2004 había un cierto interés por el ámbito del Business Intelligence, había más interés por el tema de la inteligencia artificial, obviamente la IA generativa no existía, puesto que esto se vio, ha sido realmente reciente el boom, sobre todo con la eclosión de chat y y demás. Y, posteriormente, se ve a lo largo del tiempo que el interés en la IA fue decreciendo hasta hace unos pocos años, donde ya empezó a haber diferentes tecnologías, avances, papers, que abrieron la posibilidad a explotar la inteligencia artificial como una tecnología realista, ¿no? Porque, bueno, como cualquier persona mínima entendida sabrá, la IA como concepto no es nada nueva, ¿no? De hecho, los algoritmos de base son relativamente viejos, como quien dice, pero la capacidad computacional, la capacidad de tener diferentes datos accesibles y demás ha sido más reciente. Y el concepto de Business Intelligence siempre ha estado con nosotros dentro de lo que se cabe, ¿no? Porque digamos que es un concepto bastante maniado en el ámbito de las organizaciones y a veces parece un poco el olvidado en toda esta historia de la gestión de datos, cuando realmente empezaron siendo los primeros, ¿no? Así que vamos a ir hablando de estos diferentes puntos a lo largo de esta presentación. Con lo cual, pasaremos por una parte de esta IA generativa, hablaremos de algunos casos, bueno, algunas herramientas que pudieran ser de interés en su aplicación y ya posteriormente hablaremos más del uso de la IA propiamente dicha en términos de modelos, hablaremos de sistemas de gestión, RPs, CRMs y sobre todo hablaremos de la inteligencia humana, que tiene mucho que decir acerca de cómo guiarnos en estas implementaciones y cribar simplemente si algo es útil o no, o es necesario o no para nuestra situación como empresa, como organización, como equipos, como se quiere decir. Entonces, claro, cuando hablemos de la IA generativa, aquí se muestra una fuente, una figura de Sequoia Capital, de un venture capital, uno de los más grandes de Estados Unidos y por consecuencia del mundo. Y es divertido porque se indica que es un mapa del mercado, que es un trabajo en progreso, es un work in progreso. Porque al final del día es muy complicado identificar en un mercado tan reciente cuáles son los players más importantes o cuáles van a ser los players definitivos. Entonces, ¿qué sucede? Aquí están existiendo muchos diferentes tipos de clasificaciones en base a, bueno, beneficios, oportunidades, facilidades que ofrecen las diferentes herramientas, casos de uso, etcétera. Entonces, simplemente para tratar de entrar un poco el tiro, vamos a tomar alguna selección de algunas herramientas que se ha visto que son útiles para estos casos determinados a fecha junio de 2024. Si este contenido se visualiza en el futuro, pues es posible que se quede desfasado, ¿vale? Pero hay que tomarlo en cuenta. Para empezar, pues empezaremos con la IA generativa conversacional, bueno, la que todos conocemos porque es la que más se ha publicitado. En este caso tenemos ChatGPT o incluso Cloud, ¿no? De Andropik. En este caso, el objeto es generar conversaciones naturales y que esta herramienta actúe como una asistencia de propósito general. Es decir, que sea algo bueno en todo, pero que no sea especialista en nada, dentro de lo que cabe. Lo cual es bastante útil para muchas situaciones porque al final del día buena parte del soporte que se necesita no es un soporte especialista. Entonces, bueno, aquí pues podemos ver que la interfaz gráfica de ambas herramientas es similar, ¿no? Pero luego ya podemos empezar a hablar de IA generativa para diferentes temáticas, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de contenido escrito específico, aquí cabe destacar que este tipo de IA generativa es capaz de devolvernos textos o, sí, contenidos escritos, pero que valgan para diferentes funciones. Entonces, aquí he querido elegir dos ejemplos bastante diferentes entre sí, pero que tienen casos de uso muy marcados. Y en estos casos, como se indica, el objeto es actuar como copilotos, ¿no? De tal manera que se pueda obtener un apoyo, en este caso, especialista, no generalista, como en el caso de ChatGPT, para tareas concretas. Entonces, en el caso del marketing, Jasper es una herramienta que está teniendo bastante impulso porque al final está siendo capaz de crear diferentes partes de contenido de un kit de marketing, ¿no? Pues, veanse contenidos de SEO, contenidos para redes sociales, incluso se pueden generar imágenes. Entonces, es una especie de herramienta que se está enfocando en dar este servicio, este toolkit a los marketers, ¿no? Por otra parte, tenemos el caso de GitHub Copilot, que, bueno, aquí este ya ha sido bastante conocido en todo el mundo de los desarrolladores, pero básicamente GitHub es un repositorio que contiene el código, muy buena parte del código open source de muchísimas personas y entidades. Y este copiloto, este modelo se ha entrenado para que GitHub, de alguna manera, recopile toda la información y sea capaz de dar, no solamente código, sino comentarios de cómo funciona el código y sugerencias de cómo funciona ese código con un contexto de un proyecto, ¿no? Entonces, ChatGPT, por ejemplo, sí es capaz de dar código, pero hay veces que falla en esa contextualización, ¿no? O hay que dársela muy bien explicada. En el caso de GitHub Copilot, ese esfuerzo está más incorporado, vamos a decirlo así. Por otra parte, tenemos la IA generativa para imágenes, ¿no? En este caso, ya no hablamos de crear textos, hablamos de crear imágenes, damos un siguiente paso. Y, bueno, aquí como players destacados habría que mencionar tres. Uno, DALI, que es también de OpenAI, cuya interfaz de uso viene de ChatGPT, en este caso con las versiones Premium y demás. Por otra parte, tenemos MeetJourney, que es un laboratorio independiente. Y, en este caso, el funcionamiento viene de un bot de Discord, entonces tú te das de alta en un bot de Discord y ahí puedes interactuar con él y hacer todos los ajustes necesarios. Y, por otra parte, tenemos el caso de Adobe Firefly. Que, bueno, Adobe en este caso ha unido toda su experiencia en diferentes productos de edición, pues como Photoshop y demás, y ha creado su propia herramienta. En este sentido, el prompting es un poquito diferente. O sea, no es una conversación, sino más bien es dar unas instrucciones por escrito, pero de parámetros muy específicos de imagen. Pues yo que sé, en temas de saturación, en temas de, bueno, de colorometría y, bueno, demás instrucciones. Y el siguiente paso son los vídeos. En este campo, en el campo de los vídeos, aún no hay un player que esté muy, que esté sobresaliendo por otros. Es cierto que hay muchas empresas que están trabajando en esto. Aquí se mencionan algunos casos, como son Wondershare Filmora, o Leonardo Iai, o Lumen5. Incluso Sora, que se puede ver con una opción interesante, pero que aún no ha sido demostrada al público de una manera generalista, como ha sido Chatipiti. Pero aún no hay una definición de un producto que, digamos, este es el producto estrella en este momento. Este puede ser una selección, que es lo que he comentado anteriormente. Se puede quedar obsoleta en cosa de seis meses porque aparece otro competidor que no es ni estadounidense ni europeo, que es chino, que es de otra región, que se ve que rinde mejor. Así que este es un camino por explorar. Pero bueno, no todo es IA generativa. Al principio, como comentaba, hablamos de la IA generativa, que es este boom que tenemos aquí al final. Pero quizá nos interesa también entender todo el histórico, ¿no? Porque de ese histórico viene la IA generativa y viene el uso de los datos, ¿no? Y viene, de hecho, el uso más focalizado que se puede hacer de nuestros datos para casos de uso o casos prácticos concretos, ¿no? Así que con ello vamos a avanzar en el esquema. Y vamos a pasar de hablar, bueno, de estas herramientas de IA generativa que pueden ser más o menos generalistas, genéricas en su uso, a ya empezar a plantearnos cómo podemos usar nuestra información, ¿vale? Y aquí ya nos encontramos con el ámbito del Machine Learning o Deep Learning. O dicho de otra manera, modelos específicos que tengan que considerar nuestra situación en nuestra organización, en nuestra empresa, en nuestros equipos. Antes de nada, quiero aclarar algunos detalles, sobre todo para comprender un poco mejor los casos, ¿no? Y para tener un pequeño esquema mental que nos permita interpretarlos, ¿de acuerdo? Entonces, voy a lanzar algunos conceptos en esta línea. El Machine Learning se basa en los datos, ¿vale? Entonces, si no se tienen datos correctos con buena calidad, luego os hablaré un poco más de esto, no se van a poder inferir conclusiones, no se van a poder aprender patrones, no se va a poder hacer en resumen nada con ellos. Entonces, necesitamos, por ejemplo, si tenemos un registro de ventas, pues que este registro de ventas que no sea solo un número, que haya un número, que haya una unidad, que haya un producto a crecer referencia, que haya una fecha, que haya si ha habido ofertas o no, que haya habido, bueno, diferentes historias. Entonces, por otra parte, tenemos el modelo. El modelo, básicamente, es un algoritmo, es una receta que aprende patrones de los datos, ¿vale? Entonces, su idea es, su función es decir, oye, pues yo tengo estos datos, pues mira, según estos datos, yo te doy esta conclusión o te doy esta predicción. Entonces, en esta línea hay diferentes maneras de que un modelo aprenda, o dicho de otra manera, sí, se ajuste para poder obtener un resultado u otro, ¿no? Estos modelos pueden ser de tipo supervisado, es decir, se toman como referencia datos etiquetados para obtener predicciones. En este caso, pues lo que os indicaba, el ejemplo de las ventas, ¿no? En este caso sabemos que ha habido una venta X, tal, 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 y tenemos una serie de pichos, una serie de características que están bien definidas. Esto es útil para hacer regresiones o clasificaciones. Pues, por ejemplo, una regresión, yo que sé, hay que predecir el precio de la hipoteca. Pues en este caso, tener el histórico de diferentes hipotecas que ha habido en una ciudad nos ayuda a poder hacer una estimación de esa nueva hipoteca que nos entra, ¿no? O una clasificación, pues yo que sé, hay un ejemplo típico en el mundo de la ciencia de datos que es el de definir un tipo de pétalo o un tipo de flor, si es de un tipo de pétalo u otro, ¿no? Entonces, en este caso, tú puedes ver el color de esa flor, puedes ver diferentes matices de la flor para cribar, es decir, este es este tipo de flor o este es este tipo de flor. Vale. Estos son supervisados, es decir, en este caso tenemos datos claramente identificados. Luego, por otra parte, tenemos los casos no supervisados. Es decir, se buscan patrones sin unos datos etiquetados, sin unos datos preparados, vamos a decirlo así, o no tan preparados. Esto es útil para hacer encontrar agrupaciones. Voy a ver, por ejemplo, tenemos un censo. Imaginemos un censo de 40 millones de personas o 40 y pico que estamos en España, ¿no? Decimos, pues queremos hacer una clasificación o queremos que el agonismo clasifique por X motivos. Entonces, lo que nosotros haríamos es lanzarle los datos y ver cómo agrupa estos colectivos. Entonces, ahí podríamos ver que igual podría agrupar por temas salariales, por temas de edad, por temas de demografía, por temas de género, por temas de X. Ahí hay diferentes algoritmos para hacer este tratamiento y, bueno, nos podemos fijar en un tipo de variable en la que nos queramos determinar para hacer estas agrupaciones. Y luego hay un tercer tipo que no es algo diferente que el supervisado o el no supervisado, que es el aprendizaje por refuerzo. Que, por cierto, este método es el método en el que se basa ChatGPT para funcionar. Entonces, básicamente funciona como esto, ¿no? Pero aquí la idea de fondo es que existe un paradigma o un dilema de exploración-explotación. Por un ejemplo sencillo. Entonces, como cuando un niño aprende a andar en bicicleta, pues voy a coger la bicicleta, pega cinco pedaladas y se pega una torta en el suelo. Claro, esto es un pequeño problema. Pero el niño, pues cuando se levanta, dice, bueno, coge su energía y dice, venga, vamos a intentarlo. Primero de cinco da seis antes de pegarse otro vuelo. Y así sucesivamente. Entonces, en este caso, digamos que el aprendizaje funciona de una manera más iterativa, ¿no? De tal manera que el, ¿cómo decirlo? El modelo llega a un punto en el que tiene que decidir si seguir aprendiendo más o ya empezar a explotar lo que conoce, ¿vale? Este tipo de casos suelen ser casos más particulares y están muy orientados al tema de, pues lo he dicho, temas de modelos de lenguaje o cosas por estilo o a entornos, pues, de simulación y demás. Entonces, tiene una característica un poco peculiar. Por otra parte, tenemos el proceso de entrenamiento, que el entrenamiento simplemente es enseñar. Es decir, ese es el proceso en el que un modelo que pasa de ser un modelo tonto, que no tiene conocimiento, vamos a decirlo así, hace un entrenamiento, hay un aprendizaje y, por lo tanto, pasa a ser un modelo que tiene unos parámetros ajustados. O sea, que tiene un conocimiento implicado, vamos a decirlo así. Luego, como siguiente punto, tenemos la evaluación. La evaluación es tomar este modelo, pues, que ha aprendido y decir, oiga, ¿me está resolviendo mi problema o no? Y aquí tenemos tres escenarios posibles. De hecho, están aquí dibujados en los cuadraditos. Por una parte, tenemos una siguiente actuación de underfitting. Es decir, un modelo, aquí vemos los puntitos, son los diferentes datos como tal. Y la línea es la estimación, lo que el modelo estima que debería ser, pues, la tendencia de esos datos, ¿no? Entonces, en el caso de underfitting, pues, se puede ver que tenemos los datos con un rumbo y el ajuste, pues, va por donde da la gana. O sea, que no hay un ajuste como tal. Si nos vamos al caso overfitting, al caso contrario, vemos que hay un ajuste prácticamente perfecto entre todos los puntos, ¿vale? Y el ajuste adecuado es el que tenemos en medio, que ni se queda ni tan corto ni tan pasado. ¿Por qué? Porque, alguno podría decir, oye, esto del overfitting parece que es una buena solución, ¿no? Pues, no. El ejemplo, la analogía a esto sería la siguiente. Imaginaos un estudiante que está estudiando para un examen. Y ese estudiante, bueno, pues, ha hecho 20 ejercicios en clase y demás y se los ha estudiado de memoria. Cuando va al examen y en ese ejercicio le cambian dos números y tres letras, ya no sabe hacer el ejercicio. Ese sería el caso del overfitting. Pero eso no nos interesa. A nosotros, en el mundo del machine learning, lo que nos interesa es un modelo que sea capaz de generalizar, que sea capaz de adaptarse, ¿vale? Entonces, tendremos que buscar este punto de internet. Y, finalmente, tendríamos el despliegue, que es la implementación de un modelo en un entorno de producción, ¿vale? Entonces, entendidos un poco estos conceptos como tal, la idea de fondo va a ser, es decir, ¿vale? Tenemos ahora diferentes situaciones, casos, ¿cómo podríamos aplicar esto, no? Pues, aquí os voy a ir mencionando algunos casos, pues, que hemos ido trabajando como tal. El primer caso tiene que ver con la utilización de procesos con visión por ordenador, ¿vale? En este caso, la empresa es una pyme, ¿bien? Pues, que tiene una serie de drones y tiene unas cámaras, estos drones, pues, como tenemos en esta foto, ¿vale? Y, entonces, usan estos drones, la pyme se dedica al sector de la energía y demás, y lo que hacen son mantenimientos de granjas solas. Entonces, usan estos drones con estas cámaritas y van sacando fotos a todos los paneles de una granja solar. Claro, ¿qué ocurre? Una vez sacadas estas imágenes, lo que tienen que hacer los técnicos, en este caso ingenieros de la empresa, es hacer una inspección manual de las diferentes imágenes. Es decir, evaluar los diferentes, sí, las diferentes paneles y comprobar si hay defectos o no. Entonces, claro, esa es una tarea muy ardua. Para ello, porque no estamos hablando de 10 fotos, igual estamos hablando de 2.000, 3.000, 4.000 fotos, ¿vale? Entonces, en esta línea se ha creado un modelo de deep learning, en este caso, que lo que nos ha permitido es tomar los datos que teníamos ya del histórico de otros proyectos, en donde habían ido trabajando y tipificando los diferentes tipos de error que son los habituales para un análisis de estos. Y nosotros, pues, hemos tomado esta imagen, o estas imágenes, las hemos volcado, hemos entrado en un modelo, de tal manera que el modelo es capaz de detectar qué tipo de errores se están dando en estos paneles. Entonces, ahí, bueno, hay un ahorro estimado del 60% del tiempo de estos ingenieros dedicados a la inspección, puesto que al final pierden mucho tiempo con todo esto. Pero, bueno, luego hay que ver cómo evoluciona el proyecto y ver si hay otras ganancias derivadas, como veremos en otros casos. El segundo caso es un desarrollo y un sistema de recomendación. En este caso, la empresa es una startup, una startup del sector madera, ¿vale? Es un sector bastante tradicional y lo que hacen es ofrecer un servicio de intermediación con una plataforma digital, con e-commerce, ¿vale? Entonces, básicamente el escenario es, esta gente tiene como clientes, pues, por ejemplo, una serie de, pues, yo que sé, arquitectos, interioristas, etcétera. Y, por el otro lado, los proveedores, pues, son fábricas que tienen diferentes tipos de maderas, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, esta empresa, pues, lo que su actividad diaria consiste en hacer el match entre cliente y proveedor y encontrar el match perfecto para cada una de estas situaciones, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Claro, cuando el cliente, hay dos clientes y hay dos proveedores, pues, bueno, el match es sencillo. Pero cuando hay, no sé, por decir algo, 500 clientes y hay 800 proveedores, en la complejidad aumenta. Entonces, en este sentido, lo que se creó es un modelo de Machine Learning que, por una parte, tenía el conocimiento de los especialistas, en este caso, del sector de la madera y que, por otra parte, pues, tomó una serie de restricciones en cuenta para que una parte y la otra puedan hacer un match y se pudiera hacer una combinación óptima, vamos a decirlo así, entre proveedor y cliente. Claro, ¿cuáles han sido los beneficios de esto? Por una parte, los tiempos. Se han reducido los tiempos a un 75% en los tiempos de asignación. Pero, por otra parte, hay un tema más interesante que es que esta herramienta se ha visto que es muy útil para otros sectores. Por ejemplo, el sector portuario, el sector del comercio portuario del maderas. Entonces, esto es una herramienta que, aunque parezca interna, les está dando una oportunidad de abrirse a otro mercado totalmente diferente. Y esto es algo que a veces pasa con las herramientas de Machine Learning o de este tipo de temas de tratamiento de datos, que muchas veces piensas en, quiero resolver un reto concreto, pero por el camino, como vas encontrando otras cosas, otros hechos, otros datos, otras situaciones, pues, ves que eso luego se puede trasladar a otros campos. Y esto, bueno, es parte de la mejora continua, ¿no? Pero al final del día es una dinámica que suele suceder. Y, por otra parte, hay un tema de generador de estudios de mercado, ¿no? En este caso, la empresa es una agencia de marketing y, claro, la agencia de marketing se cuadra con la situación de que quiere ampliar su propuesta de valor. Porque al final del día, bueno, pues, le piden que sí contenidos de marketing y tal y cual, pero ve que quiere ir más allá, ve que quiere ganar engagement con su cliente, ¿no? Y para eso le gustaría tener estudios de mercado que le puedan avalar como tal. Entonces, claro, en ese sentido, lo que planteamos por nuestro lado fue una herramienta para generar estudios de mercado que puedan agilizar todo este proceso de trabajo, ¿no? Y en este caso, pues, se combinan diferentes técnicas de análisis y sentimiento, pues, yo que sé, lo que comenta la gente, redes sociales de la competencia, de otros productos, etcétera, y temas de progresión de lenguaje. Entonces, en este caso, aún están por evaluar los resultados, pero se estima incrementar un 25% de ticket medio y un 20% más de clientes. Veremos cómo evoluciona el proyecto en este sentido. Pero, bueno, hemos hablado de diferentes modelos y demás historias. Pero, claro, aquí la pregunta es, ¿cómo sabemos si podemos aplicar la idea, no? Porque hemos hablado de diferentes casos y, bueno, que había unos datos y demás. Pero, ¿cómo podemos saber si nosotros tenemos esa información? Si nosotros tenemos esos datos. Si podemos estar en esa situación de decir, oye, pues, mira, quiero hacer este proyecto y puedo. O en una situación de decir, oye, mira, quiero hacer este proyecto, pero ahora no puedo porque no tengo esta información y, por lo tanto, tengo que lo dar luego un paso siguiente, ¿no? Pues, para eso, tenemos que poner el foco en la siguiente cuadrícula, que es la del Business Intelligence. O que está muy vinculada también con toda la parte de la gestión, automatización de procesos y demás. En este sentido, a nivel de, bueno, de concepto, quiero presentar este pequeño gráfico que en muchas otras ocasiones igual habréis visto también como una pirámide. También se conoce como una pirámide del conocimiento. Pero, básicamente, aquí tenemos como diferentes elementos, ¿no? Bueno, aparte el dato, que estaba mencionando anteriormente. Este dato, cuando se procesa, cuando se da un mínimo contexto, se convierte en información. Pues, por ejemplo, por decir, un dato es 5 y si le ponemos grados centígrados, sabemos que estamos hablando de la temperatura en una unidad concreta. Por otra parte, esta información puede estar complementada por conocimientos. Pues, yo qué sé, por ejemplo, para un ingeniero, un 5 grados centígrados para un proceso X, pues, puede ser una temperatura fría o una temperatura caliente. ¿Quién sabe, no? Y, con esa información, se puede tomar una decisión. De hecho, de ahí viene el concepto de la inteligencia de negocio. Básicamente consiste en entender qué pasa en tu negocio y optimizar o mejorar la toma de decisiones que tienes en tu negocio, ¿no? Entonces, claro, cuando hablamos de Business Intelligence y de esto, de dónde sale y todo esto, claro, la pregunta es, oye, ¿y dónde está esta información? Pues, aquí habría que mirar en diferentes sistemas que puede que estén implementados o no. Es decir, no todas las empresas tienen que tener todo esto, ni mucho menos. Y, de hecho, cada uno de estos epígrafes puede estar más o menos elaborado o diferentemente elaborado, ¿vale? Para empezar, tenemos los ERPs, que son Enterprise Resource Planning. Son herramientas generales, vamos a decirlo así, de gestión de recursos empresariales, ¿no? Entonces, en este sentido, un ERP permite ordenar un poco los procesos que tiene una empresa y, de alguna manera, saber, pues, qué casos se tienen, qué información se tiene, el apoyo que se acerca de facturación, acerca de mil cosas. Si bajamos un nivel más, nos vamos al entorno de los CRM. En el caso de los CRM es, pues, lo mismo. Podemos tener información de la empresa, pero aquí ya relativa a la gestión de los clientes, ¿no? Entonces, un poco esta interacción, la gestión, de cómo se trata, etcétera. De hecho, bueno, cuando hablamos de ERPs, igual algunos nombres conocidos os vienen como SAP, Oracle, Odoo, etcétera. O cuando hablamos de CRM, tenemos otros nombres conocidos como HubSpot, Salesforce, Zoho, etcétera. Por otra parte, tenemos ya unas herramientas un poquito más específicas, que son los SGA, los software de gestión de almacenes. Estos son interesantes en algunos casos concretos, ¿no? Donde la importancia de la logística o de la producción, pues, es relevante, valga la redundancia, ¿no? Hay veces que están incorporados dentro de los propios ERPs, otras veces son software externos que complementan a los ERPs, pues, porque tienen más funcionalidades. Y un tipo de software que se está poniendo bastante de moda son los HR Tech. Es decir, todos los software relacionados con la gestión de los recursos humanos, ¿no? A veces están incluidos dentro de los ERPs, pero el objetivo de estos es facilitar datos de la gestión de personas de la empresa, ¿no? Entonces, aquí hay muchos software muy diferentes, pues, de los que te gestionan nóminas hasta los que te gestionan el ánimo, el estado de los equipos, los valores, un montón de historias diferentes. Y, finalmente, más allá de todos estos sistemas informáticos y más implementados o más complejos o menos complejos o más específicos, siempre nos queda la documentación interna, ¿no? Manuales, reportes, webinars, vídeos, charlas, sesiones, toda documentación que tenga conocimiento relevante, ¿no? Como pueden ser políticas de calidad, recursos humanos, producción, operaciones, porque todo eso también forma parte del conocimiento. Y, al final del día, eso también puede ser fuente de inspiración para saber cómo trabajar después. Y, claro, todo esto que hemos comentado antes son herramientas muy bonitas, pero muchas veces lo que les pasa a las pymes, a las startups, es que pueden empezar a tener herramientas, pero que se les quedan muy grandes o que no saben cómo ajustarlas o que intentan trabajar todo, pero que no llegan, ¿no? Entonces, aquí entra en juego el concepto de la calidad del dato. En este caso, bueno, el DAMA, que es la asociación de, bueno, de analistas de datos, de gestión de analistas de datos, en este caso, define la calidad del dato como lo siguiente, ¿no? Bueno, consiste en la planificación, la ejecución y el control de las actividades que apliquen las técnicas de gestión de la calidad de los datos para garantizar que se ajuste a su finalidad y satisfacer las necesidades de los usuarios. O sea, dicho de otra manera, básicamente necesitamos que los datos que se encuentran en un sistema de gestión, como todos los mencionamos anteriormente, pues estén mínimamente bien rellenados. Que por pereza o porque cuesta mucho hacer unos reportes, que no se dejen de hacer. Porque si esa es la situación, quizá la pregunta es si se está teniendo el ERP o la herramienta adecuada para ese proceso. Especialmente en el caso de las startups y las pymes que tienen que ser bastante ágiles en su día a día y que tampoco pueden perder demasiado tiempo reportando todo lo que les sucede. Por el mero hecho de tener métricas. Por otra parte, relacionado con el tema de calidad del dato, existe la gobernanza del dato. Es decir, en teoría se podría gestionar la organización desde el punto de vista del gobierno de los datos. Entonces, en este sentido, pues se podrían considerar diferentes partidas, pues veas en metadatos, inteligencia de negocio, referencias de datos, tal, 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 para obtener una situación general de la empresa. Pero lo dicho, esta es la teoría, está muy bien considerarla, pero también es importante aterrizarla y ver cuál es un poco el punto medio que puede tener nuestra empresa, nuestra organización, nuestra situación versus lo que nos dice el ideal. De hecho, algunas nociones para saber si esto es para mi empresa serían las siguientes, ¿no? Intentar responder algunas preguntas como estas. ¿En qué se basan tus directivos o managers o gente que toma decisiones para tomar decisiones correctas? ¿Es pura intuición? ¿Es pura suerte? ¿O se basan en algo concreto? ¿Qué y cuánto produce un empleado por hora? ¿Y cuál es el beneficio por empleado? Es decir, ¿tenemos gente por tenerla o tenemos gente porque realmente sabemos que nos aporta? Luego, por otra parte, ¿cuánto tiempo tiene que dedicar tu equipo día a día para crear o generar informes, reportes? En este caso, ¿se pierde mucho tiempo en reuniones? ¿Hay reuniones que podrían haber sido un email o un informe o un reporte? Por otra parte, ¿qué opinan los clientes de tu marca? ¿Se tienen herramientas como herramientas de Google, por ejemplo, para recoger valoraciones o en las tiendas, en caso de tener un e-commerce en tiendas online, ¿se tienen mecanismos para obtener estas valoraciones? Y luego, por otra parte, ¿cuál es el ratio de bajas por día? Esto, en los casos en los que no se puede quizá controlar demasiado la actividad de una persona, pues puede ser importante. El hecho de decir, oye, ¿se está teniendo una plantilla realmente productiva o está habiendo algún conflicto debajo que no nos estamos dando cuenta? Entonces, si hay alguna de estas preguntas que no sabemos responder, pues quizá le tendríamos que prestar atención, porque pueden ser preguntas que pueden ser críticas para nuestra negociación. Y nada, aquí os quiero plantear otros casos de uso que no es tanto una aplicación de IA, sino es una aplicación más de business intelligence, una aplicación más de automatizar procesos, ¿no? De tal manera que en esta situación estamos viendo que no estamos usando una herramienta de IA o cosas por el estilo, pero ya con el tratamiento y la organización de esos datos ya estamos ganando mucho. Eso es una cosa que tiene que quedar muy clara. Trabajar con datos no significa trabajar con IA necesariamente. Puede haber un trabajo previo que pueda aportar mucho más que diferentes herramientas, modelos, de IA y cosas complejas, ¿no? Entonces, aquí os voy a poner diferentes casos. Uno, este es un caso relativamente reciente, que es una gran corporación en este caso. Aquí nos vamos a un grupo un poco más grande, ¿no? Y es un grupo de empresas. Y entonces este grupo de empresas tiene que hacer un proceso de consolidación financiera. Claro, ¿qué sucede? Que a día de hoy, bueno, a día de antes de que hiciéramos la herramienta, lo hacían manualmente. Entonces, nosotros hicimos una automatización en este caso, tomando información del ERP, para automatizar todo el reporte financiero y mostrar esta información con cuadros de mando. Claro, pero es que el ahorro de tiempo ha sido el 99,5%. Antes, por poner un número, tardaban 900 horas en hacer este proceso, por el tamaño de la corporate, ahora tardan 5. Y aquí no hablamos nada de IA. Esto es una cuestión de organizar datos, básicamente. Por otra parte, llenarnos a un caso quizá más cercano, tenemos un caso de la fruta. Entonces, esta empresa es una pyme que se dedica al mercado de la fruta como tal y siempre ha querido digitalizarse. Está un poco al día, ¿no? Con la atención al cliente. Y en este caso, querían automatizar sus procesos y mejorar un poco toda esta relación con el cliente para que fuera más fácil y que cuando los clientes, en este caso, pues otras tiendas de fruta y demás, fueran al mercado, que no se quedaran esperando y todos haciendo cola lo tonto, sino que efectivamente ya supieran a lo que iban y podrían comprar ya los pedidos de manera directa. Entonces, en este caso, otra vez se ha hecho una automatización y, aparte, se ha creado un back-office en el que, en este caso, el mercado de la fruta puede conocer un poco mejor el comportamiento de sus clientes o de dónde vienen, etcétera. Y, en este caso, el ahorro más directo ha sido una reducción de los cuellos de botella en un 30%, pero queda por ver qué otros beneficios se pueden derivar de todo esto. Y, finalmente, un sexto caso en esta situación, aquí nos vamos a otra PYME, otra PYME de los 10 empleados Aprox, del sector de la caldería, ¿vale? Entonces, esta PYME, ¿qué le sucede? Pues que es pequeñita y que hay veces que tiene clientes muy grandes y que estos clientes, pues le piden a veces unas cargas de trabajo enormes. Entonces, ¿qué sucede? Cuando dos de estos se juntan, tienen problemas con la gestión de los picos de trabajo y no dan, no dan abasto. Entonces, la oficina técnica, en este caso, estaba un poco confusa, vamos a decirlo así, de cómo lidiar con esta situación. Y, para ello, pues lo que hicimos fue incorporar un RP en la nube, un RP sencillito, que pudiera ayudar en todo este proceso y, sobre todo, pudiera planificar los tiempos de trabajo de los diferentes perfiles que estaban dentro de la caldería. Claro, aquí el beneficio más inmediato ha sido que se ha podido empezar a gestionar estos picos de trabajo, pues o delegándolos o subcontratándolos o sacando margen de ellos. Y ahí ha llevado un incremento de la facturación de un 15%, con otros beneficios derivados que, bueno, a fecha de año no los conocemos. Entonces, claro, hemos hablado de IA generativa inicialmente, de Machine Learning, de estas herramientas de gestión y demás historias. Y, claro, ¿dónde entra nuestra inteligencia humana? ¿Dónde entra nuestro criterio como tal? Pues aquí os voy a plantear una serie de consejos, una serie de, bueno, diría buenas prácticas que hemos ido viendo con diferentes proyectos. Y la primera es esta, comisa pequeña. Es decir, no pretendáis o no pretendas que en tu empresa se vaya a hacer un cambio radical de una manera rápida, porque eso no va a suceder. Porque al final estos temas dependen no solamente de la tecnología, sino también de las personas, ¿no? De la cultura y hay que formarlas, hay que educarlas, hay que preparar un poco todo ese caldo de cultivo. Entonces, es mejor empezar con algo pequeño, algo con lo que se vean ganancias, que se vea si tiene sentido ese rumbo, ese desarrollo, ese trabajo, ¿no? Y aparte iría avanzando. El segundo punto, involucra al equipo. Claro, cuando se habla del ámbito de los datos, no solamente es importante el especialista en datos, pues es un analista de datos o un científico de datos o un ingeniero de datos o lo que se fuera. También es muy importante la visión del negocio, el conocimiento del dominio, lo que se llama, ¿no? En la jerga. De tal manera que lo que se esté haciendo, pues un modelo que se esté haciendo o una automatización que esté haciendo, que sea coherente con lo que necesita esa empresa. Si no hay ese par, no tiene sentido ese trabajo. Un tercer punto, utiliza herramientas en la nube. Sobre todo para las startups y pymes que no pueden tener o que no les interesa tener un servidor propio y demás, esto es bastante interesante, porque al final te ahorras una serie de costes fijos, pues que en un inicio al menos pueden no tener mucho sentido. Como siguiente punto, la capacitación y la educación constante. No es solo para los técnicos que están con la herramienta, sino a nivel general. Es bueno también que las personas que están en la organización tengan, bueno, algunas nociones básicas de, no voy a decir que sean especialistas en IA, ni muchísimo menos, pero que tengan una noción básica acerca de, oye, ¿cómo se podría usar esto? ¿Cómo les puede afectar a ellos? O incluso ellos, ¿cómo pueden trabajar en su día a día? ¿Y cómo pueden plantear su trabajo? Diciendo, pues mira, está esta cosa llamada CRM que le permite gestionar clientes. O sea, pues mira tu cliente. Pues que tengan un poco esas nociones, porque eso en los siguientes pasos facilita muchísimo más el trabajo. Como quinto punto están las colaboraciones en la consultoría, ¿no? Al final del día una organización, una empresa, bueno, pues sabe de lo que sabe. Pero hay muchas veces, pues que es importante tener conocimiento de fuera, ya sea de universidades, de centros de investigación, de otras empresas de consultoría, etcétera, donde efectivamente puedan obtener ese conocimiento, ¿no? Pues oye, ¿cómo se ha resuelto este problema? ¿Cómo lo haréis vosotros o tal? ¿O podemos colaborar en esto o lo que fuera, no? Al final es una manera y puede llegar a este tipo de soluciones. En algunos sectores concretos, voy al punto sexto, es importante, bueno, en todos sectores es importante la ética, evidentemente, pero en algunos es especialmente importante los asuntos de privacidad y demás, ¿no? Pues por ejemplo, el sector banca o el sector salud, hay algunos aspectos que por regulación no se pueden tratar de manera tan fácil. O sea, si se quieren hacer modelos de datos con, yo qué sé, con diferentes pacientes o demás, no es tan fácil hacerlo o no se puede simplemente porque está prohibido. Entonces, aquí hay que considerar también esas salvedades, esos problemas, esas restricciones a la hora de definir una solución, ¿no? Y séptimo, y como comentaba antes, ITERA y mejora. Al final esto es un proceso de mejora continuo. Es un bucle. Es un bucle en el que se tiene que ir trabajando, viendo un resultado para poder trabajar sobre ello. Si se pretende hacer un proyecto grande que se eterniza, no lleva a ninguna parte y no hay ningún. Y hay una sensación de que no ha habido ningún avance, cuando igual realmente no ha sido así. Pero es una sensación que puede ser bastante frustrante, tanto para el cliente como para el proveedor. De hecho, por reflejar esto, nosotros, por ejemplo, en Gande, y no solo por poner nuestro caso, sino que en muchas empresas de analítica de datos y de ciencia de datos es una práctica bastante habitual, se suele trabajar de la siguiente manera, ¿no? Se tiene una situación inicial, una situación de partida, donde se analiza, pues, la cultura, es decir, las personas, la estrategia, los objetivos y la tecnología, las herramientas que tiene una empresa, una organización. Y a partir de ahí se define una pregunta, se define un reto, se define una necesidad, un caso de uso, ¿no? Con todo ello, pues, se hace una consulta de requisitos, pues, para evaluar si hay datos suficientes, si se puede avanzar, si no se puede avanzar, si hay cosas que se tienen que hacer en una primera fase o otras más adelante. Y luego ya con eso se preparan los datos, se hace el modelo o la automatización correspondiente y a partir de ahí, bueno, se obtiene para empezar conocimiento y, segundo, se espera una transformación, un cambio, una mejora, entiéndase. Y esta mejora lo que hace es tocar mínimo una de estas tres patas, la cultural, es decir, las personas, la estrategia, la tecnología. Y, claro, ¿a qué nos lleva esto? Que volvemos a estar en un punto de partida, en un punto de partida mejorado, se entiende, donde pueden surgir otras necesidades que han venido del proyecto inicial, ¿no? Entonces, por eso mismo, es un proceso que debería ser un proceso iterativo, un proceso en bucle, un proceso de mejora continua. Así que, nada, por ir cerrando, a nivel de conclusiones, diríamos que la IA es accesible, la IA, el machine learning y el tratamiento de los datos como tal, es accesible para tu startup o pymet, si, uno, analizas necesidades de negocio de manera interna y o con el asesoramiento externo, dos, si fomentas una cultura de trabajo y formación continua, y tres, si te preocupas y trabajas de manera constante, pues, los procesos y activos digitales, entiéndase, pues, tus sistemas de gestión, sistemas de informática de la empresa, ¿no? Pero, bueno, como suele decir el señor Peter Drucker, lo que no se puede medir, no se puede mejorar. Así que, si no se facilita este proceso, complicada va a ser una mejora, ¿no? Y, nada, como idea última general que quiero lanzar es esta. La IA es capaz de beneficiar a cualquier organización, pequeña o grande, pero hay que saber en qué momento. Y es más un ejercicio de decir, oye, pues, mira, vemos que la IA o IA o Machine Learning puede apoyarnos en este tipo de tareas si tenemos esta serie de precondiciones, esta serie de situaciones, esta serie de datos. Pues, vale, vamos a trabajar en esto. Entonces, de alguna manera, esto nos ayuda a configurar un poco lo que sería, pues, nuestro pipeline, nuestro proceso de trabajo, ¿no? Pues, para decir, oigan, pues, si queremos llegar a ese punto en el que una empresa, pues, es capaz de usar IA para unos procesos que la pueden hacer diferencial o incluso, como comentaba el caso de la startup, que pueda crear un modelo de negocio diferenciado, pues, tendríamos que ir preparando un poco la cocina, ¿no? Es decir, oye, pues, mira, qué tipos de datos que tenemos, qué tipos de procesos tenemos, etcétera, etcétera. Y ya con ello, pues, etcétera. Y, por mi parte, esto es todo. De hecho, no he atendido las preguntas hasta ahora porque quería hacer la presentación como tal. Y ahora, pues, bueno, si hay alguna pregunta, pues, accederé a continuación y os las voy a responder. Vale. Buenos días, buenas tardes a todas las personas. Veo que venís de diferentes países y demás. Genial. Vale. Indica Marcos Díaz. ¿Cómo saben los modelos de aprendizaje por refuerzo? ¿Cuál es la mejor dirección en la que probar en la siguiente iteración? Esa es una buena pregunta. Es una buena pregunta porque, dependiendo de cómo empiece la simulación, puede ser un desastre o no. Bueno, de hecho, en ese sentido, bueno, hay frameworks como los de GIM, de OpenAI y demás, donde, o incluso en NVIDIA, ¿no? Donde se puede ver que hay entornos virtuales, donde hay una cantidad de diferentes entornos simulados como tal. Y ahí se ve que tienen sus procesos, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede direccionar eso? Al final del día, el problema de la aprendizaje por refuerzo es que hay que saber definir muy bien todo el conjunto de los estados, ¿no? Hay que saber definir los estados, hay que saber definir las acciones del entorno, los agentes y demás. Entonces, si tú ves que el entrenamiento se te desmadra mucho, quizás que está definiendo el contexto inicial, está definiendo los agentes de las acciones posibles que tienen, porque igual no estás contemplando algunas que pudieran existir, etcétera, no las estás tomando en cuenta. Así que, sin conocer mucho de la situación en el caso, como tip, plantearía primero eso, ¿no? Si esa definición del contexto, esa definición de los agentes, esa definición de las acciones, si es la correcta o si comprende el entorno que necesitas evaluar, ¿no? Eso es lo que te diría, pero vamos, habría que evidentemente evaluar la situación. Vale, sigo con las preguntas. Juan Antonio García Garrido dice, esas mismas soluciones se le pueden implementar una IA interna si no se quiere usar una externa. Y, sobre todo, esto, cómo gestionar en esas IA la protección y seguridad de dichos datos, sobre todo en lo referente a la toda la legalidad. A ver, aquí hemos hablado de muchos casos de uso. De hecho, en los diferentes casos de uso planteados hay casos de uso que son casos de uso internos, vamos a decirlo así, pues que son de pura automatización, y casos de uso externos, ¿no? Pues decir, oye, pues mira, yo a ti como cliente final te doy más valor, ¿no? Obviamente, hay que evaluar la situación, pues, contexto a contexto, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la salud, que es el tratamiento de pacientes y demás, ahí, de hecho, suele pasar que los propios stakeholders, o sea, por ejemplo, si tú eres una empresa que hace una herramienta de guía, ¿no? Por así decirlo, para hospitales, los propios hospitales ya suelen tener una serie de mecanismos, véase comités de ética, véase, sí, diferentes tipos de herramientas, mediciones, protocolos, para tratar de mitigar, regular o minimizar esas problemáticas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en ese sector en particular, tú cuando quieras proveer un servicio a este sector, te vas a encontrar con esa barrera, ¿no? Vas a decir, ostras, pues, me están solicitando una serie de documentación, me están solicitando unas auditorías, unas RGPD, unas LOPD, unas IPA, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos. Entonces, vas a tener que sobrepasar eso, vas a tener que auditarte en eso. Y eso ya te está, en cierto sentido, condicionando o preparándote para responder a esa legalidad, ¿no? Como tal. Claro, con respecto a si son IA interna, es decir, IA para uso interno y IA para uso externo, en principio, la situación debería ser parecida. Es decir, si se es riguroso, se debería ser riguroso a todos los niveles. Entonces, ahí nuevamente habría que tener que conocer más acerca del caso de uso. Pero, lo dicho, en muchas situaciones donde la legalidad impera, sabo que estés trabajando con unos mangarranes, hablando mal, vas a tener esa barrera de entrada en la que vas a tener que sobrepasarla como negocio, como startup, como proveedor, como lo que sea, para poder hacer ese compliance, ese cumplimiento, ¿no? Como tal. No sé si te he respondido. Vale. Gustavo indica, si tengo todos los datos preparados, ¿cómo será el primer paso del machine learning? Si tengo todos los datos preparados. Vale. A ver, aquí lo que tendrías que plantear, de hecho, me voy a ir un momentito a las diapositivas. Me voy a ir concretamente a esto. Lo primero que te tendrías que plantear es qué tipo de problema quieres resolver, ¿no? Porque dices, vale, pues tener datos. Genial. Pero, ¿qué es lo que quieres hacer con esos datos? ¿Quieres predecir un valor? ¿Quieres filtrar unos datos o unas situaciones que digas estos son errores de fabricación o esto, ¿no? Por ponerte un ejemplo. ¿O quieres hacer grupos de datos que se parezcan en algo y agruparlos porque a ese grupo luego los vas a tratar, les vas a hacer una oferta especial, les vas a hacer algo con ellos? En base a lo que quieras hacer con esos datos, vas a obtener un poco lo que es el método de aprendizaje de ese modelo, ¿no? Si es supervisado, no es supervisado, por refuerzo o demás. O si me he supervisado. A partir de ahí, ya te puedes empezar adelante a decir, oye, ¿qué tipo de modelo me gustaría trabajar? Me gustaría, yo qué sé, en el caso de, por ejemplo, una regresión, ¿no? ¿Quiere irme a una regresión lineal, a una regresión múltiple? ¿O quiere irme, yo qué sé, a una regresión logística que es para un tema de clasificación? ¿O quiere hacerme unos temas de árboles de decisión, tal? Esas ya son decisiones que vienen después. Pero voy a volver un segundito a la diapositiva donde he hablado del esquema este. Un tema muy importante es definir cuál es el reto. Y eso viene antes de cualquier otra cosa. Entonces, tú puedes tener datos, pero si tu reto no se alinea con esos datos, no tienes esos datos. O sea, como por ejemplo, decirme, yo qué sé, tú tienes datos de ventas de una empresa y te dicen que me optimice su producción. Ya, pero tienes datos de producción. O sea, tienes datos de ventas, no tienes datos de producción. Tu reto es diferente. Tu reto te está condicionando a que los datos que tienes no te valen, ¿no? Entonces, habría que tener muy en cuenta primero cuál es ese reto, cuál es esa definición, para posteriormente saber si tienes los datos, para a partir de ahí saber qué modelos plantear. No sé si te he respondido. Vale. Marcos Díaz. Muchas gracias por tu respuesta. Si puedo plantear una segunda pregunta, parece que sí. Me gustaría conocer tu opinión cuando nos enfrentamos a campos categóricos nominales y con muchos valores diferentes, sé que lo más habitual y donde menos información pierdes haciendo dummies, uno, dos. Sin embargo, cuando hago dummies de todos los campos categóricos nominales, transmisoridad de data se aumenta tanto que no tengo RAM para siquiera fitar un PCA. ¿Qué recomiendas? Hombre, a ver, para un PCA, claro, aquí lo que yo no sé es si estás evaluando los, a nivel de estas categorías como tal, la relevancia de cada una de las categorías. O sea, es una buena pregunta. Claro, aquí lo que, la primera pregunta es, ¿tienes capacidad de aumentar tu capacidad de cómputo? O sea, sería una primera pregunta, ¿no? Bueno, si no es así, todos los campos categóricos que estamos hablando tienen la misma relevancia o puedes filtrarlos anteriormente. Quizá haya más un estudio exploratorio, un EDA, un análisis exploratorio, para conocer, bueno, de estos campos categóricos, pues, cuáles son los más representativos, los menos representativos del dataset, de la distribución como tal, y filtrar los que menos. Y ver si con ese menor espacio de campos categóricos disponibles, podrías empezar a trabajar y conseguir unos resultados mínimamente útiles. Eso podría ser una aproximación inicial. Si te quedas corto o todos los campos ya empiezan a ser iguales, ahí habría que plantear las otras cosas. Pero ese sería un approach inicial que daría. Si quieres, lo podemos comentar en otro momento. De hecho, pasa un link o lo que fuera de LinkedIn, lo comentaré finalmente. Pero eso, eso es lo que me viene al mente. Y, vale, por el momento veo que no hay más preguntas. Si tenéis alguna otra cuestión o algo por el estilo, estamos a tiempo. Vale, mientras tanto, si hay alguna pregunta más, pues, si hay alguien que ir escribiéndola, comentaros mi link, bueno, si buscáis Beñargal 2 en Google, encontraréis mi perfil de LinkedIn. Ahí si queréis podemos conectar y cualquier duda o consulta o aspecto que queráis mencionar o destacar o demás, pues, bueno, conversaros sin ningún problema. para que no tengamos esta restricción de tiempo como tal. Ok, pues, vamos a esperar si hay algún rezagado, alguna persona a la que quiera destacar algo más, pero por mi parte hay un poco más que levantaros. Sigo preguntando, ¿qué software se utiliza generalmente? Vale, ¿puedes elaborar un poco más esta pregunta, Gustavo, por favor? Bueno, pues, vamos a ver. Pues, si puede ir avanzando, tener alguna respuesta. ¿Qué software se usa generalmente? Pues, a nivel de herramientas de lenguajes de programación, quizás luego sabrás, ¿no? Pues, ahí tenemos Python, luego tenemos diferentes, vale. Ah, bien, esta es muy primera pregunta. Ok. Vale, veo que están saliendo diferentes preguntas. Sigo con la de Gustavo y luego con la tuya, Óscar, si no es de tiempo. Gustavo completa la pregunta, dice, ¿qué software se utiliza generalmente y cómo se crean los modelos? ¿Contrato un cloud y ya tienen los modelos? Vale, este es un tema interesante porque aquí puede haber varias situaciones. Cuando hablamos de las herramientas cloud, de las herramientas en la nube, las herramientas en la nube, pues, tipo Amazon Web Services o Azure o Google Cloud, por mencionar los principales players, además de servicios en la nube de, bueno, facilitar servidores, facilitan efectivamente modelos pre-entrenados o más que modelos pre-entrenados, facilitan la implementación de los algoritmos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Amazon Web Services, si buscas SageMaker, ya tiene una serie de algoritmos ya preparados para que tú no tengas que hacer esa gimnasia mental, por así decirlo, de, pues, implementar un algoritmo, yo creo que sea de un Random Forest o un XC Boost o lo que fuera. Todo eso ya existe. Claro. ¿Y cuál es el tema? Tú como persona tendrías que tener una mínima noción de cómo funcionan. Más que cómo funcionan, ¿qué es lo que aportan? No, porque si tú quieres hacer una regresión y, por ejemplo, aplicas un algoritmo de Decision Trees que vale para clasificar, pues, estás perdiendo tiempo, básicamente. Pero lo que te ahorra este entorno cloud es el hecho de saber eso, pues, qué tipo de modelo, bueno, teniendo una misma idea de los tipos de modelo que puedes tener, pues, ahí ya puedes decir, oye, pues, mira, me gustaría usar esta herramienta o este tipo de modelo porque el tipo de problema que tengo encaja con lo que busco, ¿no? Ese sería una manera de atacarlo. Y esa sería la manera más low cost a nivel de esfuerzo mental, ¿no? Como quien dice. Claro, obviamente, estos proveedores de nube te van a cobrar por ese servicio, claramente. La otra alternativa sería, pues, que puedas tener algún especialista o algún alguien en tu organización, en tu empresa, en tu equipo o donde fuera que te ayude un poco a hacer ese desarrollo. Es decir, que se compaizo con C o con el lenguaje de turno a implementar ese algoritmo o que use librerías que existen que usa todo el mundo como pandas y demás. Y a partir de ahí que haga ese, que emplee ese modelo, ¿no? Como tal. Pero sí, tú puedes usar la nube y ahorrarte esa implementación, pero obviamente te la cobran, versus tú puedes tener un servidor donde tú puedes hacer ese desarrollo como tal. Vale. Marcos, sí creo que ya se extrae la confianza, así que creo que no te voy a poder dar respuesta porque se nos ha terminado el tiempo en un par de minutos. Así que si quieres, conectaos después por LinkedIn y seguimos hablando. Pero voy a responder lo que menciona Oscar Rojas y él dice, en la primera parte hablaste del aprendizaje de la AI. Y si combina o no, quedarse con lo que ya he aprendido. ¿Cómo medimos su nivel de aprendizaje para saber si conviene detenernos en ese momento? Pues esa es una pregunta muy buena. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Cuando estamos haciendo un proceso de entrenamiento, básicamente se puede reflasar la pregunta como decir, ¿cuándo sabemos que un algoritmo es un good fit o cuándo es un over fit? Es decir, cuando nos hemos ya pasado de entrenamiento, ¿no? Bueno, aquí no tengo mucho tiempo para entrar en esto, pero hay diferentes métricas de evaluación como la métrica R cuadrado, los errores mínimos, etcétera, etcétera, que de hecho las propias herramientas, los propios algoritmos te las muestran, ¿no? Pues yo que sé, o frameworks como Keras o TensorFlow te los demuestran. Tú ahí puedes ir viendo cuánto aprendizaje estás consiguiendo y cuál está siendo tu ganancia incremental de ese aprendizaje. Dicho de otra manera, si en un entrenamiento o en una interacción, una vuelta de entrenamiento has mejorado un 5%, está muy bien. Pero si para mejorar el siguiente 1% has necesitado 4.000 vueltas de entrenamiento, pues igual dices, oye, pues igual tampoco me interesa ya empezar a tirar el dinero ni a gastar más, ¿no? Porque igual ya estamos llegando a esta situación de overfitting. Entonces, la respuesta corta es, tienes herramientas que en las propias herramientas de código que te permiten visualizar esta situación y te permiten ver un poco este caso, ¿no? Este decir, oye, pues, que efectivamente estoy entrenando lo suficiente o me estoy quedando muy lejos o no. Más luego tú con tus datos de prueba vas a poder comprobar y decir, oye, ¿esto está fallando más que para qué? Porque no se está ajustando o porque se ha ajustado demasiado o me está dando una respuesta aceptable, está generalizando muy bien. Por eso, insisto mucho, todo este proceso de analítica de datos, ciencia de datos, es un proceso iterativo y ha de ser iterativo porque es muy experimental. Y poco más. Vale, veo que hay diferentes preguntas como tal. Voy a ver si en el chat este os puedo poner mi enlace a LinkedIn como tal, de tal manera que ahí podáis tenerlo y me podáis agregar. Y luego, por otra parte, veo que la IBS School ha facilitado un formulario para que podáis tener el contenido o podéis solicitar otras temáticas de contenido, ¿no? Así que nada, ahí os dejo el enlace. Si queréis conectar, para que os hablamos y feel free to talk. Pues, muchas gracias.